Concon refuerza la seguridad pública con la adición de siete nuevos vehículos. El municipio de Concon ha fortalecido su flota de seguridad con la incorporación de siete nuevos vehículos, elevando el total a 16 unidades dedicadas a la prevención del delito. Esta adición se suma a los 30 patrulleros que ya están activos, como parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la respuesta a los requerimientos de seguridad de los ciudadanos. El alcalde Freddy Ramírez Villalobos destacó la importancia de este refuerzo, con la integración de estas nuevas camionetas a nuestro sistema de seguridad, que incluye patrullaje las 24 horas, un número único de contacto, una aplicación y un sistema de alarmas. Estamos mejorando nuestra capacidad para atender rápidamente a las necesidades de nuestra comunidad y continuar nuestra lucha efectiva contra la delincuencia. La inversión en estos nuevos vehículos forma parte de un plan de seguridad más extenso que ha requerido una inversión de 1.500 millones de dólares por parte del municipio. Este plan busca proporcionar una cobertura de seguridad más efectiva y eficiente en toda la comuna de Concon. ¡Gracias! ¡Gracias!